Con una inversión de más de un millón de pesos, nueve restauradores, seis meses de trabajo y varias propuestas de reparación, el mural Los Danzantes del artista guatemalteco Carlos Mérida se vuelve a exhibir en el lobby de un corporativo ubicado donde antes estaba el cine Manacar. La restauración tuvo lugar a consecuencia obviamente de la historia física de la pieza, es decir, una vez que se cierra el cine la pieza es desmontada y almacenada, Invalo almacena en unas bodegas especiales para almacenaje que tiene el norte de la ciudad y después ya para 2008 ya pasa al taller de pintura mural del Centro de Conservación de Bellas Artes. A partir de ahí hacemos un dictamen del estado en el que se encuentra y una propuesta de intervención. Un poquito complejo porque si bien la limpieza se hace en zonas muy pequeñas, digamos la limpieza de una obra de arte se hace con hisopo, tradicionalmente se hace con un hisopo de algodón y en superficies pequeñas, entonces superficies pequeñas digamos una cuadrícula y muy controladas, uno debe ser muy cuidadoso. Sí fue digamos una labor pesada considerando las dimensiones. Ya para 2005 pasa, digamos ya para 2005 podemos hacer un dictamen y una revisión de la pieza y una propuesta de restauración, digo por el colorido podría uno pensar en piezas digamos prehispánicas, Bonampac un poquito, no exactamente pero no, pero nos hace referencia a esos azules de la pintura maya y las figuras, las batallas y digamos se actualizó en 2008 y se actualizó en diversas ocasiones esperando el momento propicio para ser restaurado. Una pintura con importancia capitalina, icono de la parte sur de la Ciudad de México. La restauración se hizo hasta 2016 en el mes de marzo, se inició la restauración, ya terminamos en agosto igual de 2016, tardó seis meses la restauración. Los danzantes es una pieza invaluable y de suma importancia, toda vez que rescata una parte de la ciudad. Por el colorido podría uno pensar en piezas digamos prehispánicas, Bonampac un poquito, no exactamente pero no, pero nos hace referencia a esos azules de la pintura maya y las figuras, las batallas y ese arte contemporáneo definitivamente es obra del siglo XX hecha en 1964, ya en un periodo en que Carlos Mérida tenía un estilo perfectamente definido, perfectamente sólido, definido. Fue hecha aquí en México expresamente para el cine Manacar, para el edificio, para el conjunto Manacar. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.